Música Esto es lo único que hay, mi amor Está bien Comeré una galletita Vos sabrás que yo estoy loca, ¿no? Pero la presencia de mi lengua La Isidro, ¿la podés cortarla un poquito con eso, por favor? No, no puedo Viste que nadie la conocía El directorio de asistentes sí la conocían Sí, nadie más, también vino para algo Y habrá venido, ya te dije, para los suplentes femeninos ¿Y por eso la tienen que dar tanta abuela? ¿Y por qué no, Silvana? Porque vos sos el suplente de los más pulidos y no fue así con vos Sí, bueno, habría que ver quién es también, ¿no? Ese es el tema, ¿quién es? Seguro que la recomendaron Vos no sé, Silvana Vos, toma que se enfría, dale Y si la recomendaron, no espero que vas a darle importancia Ay, Silvana, podés cortarla, te imaginas, un poquito No, no, no puedo, no puedo porque acá pasa algo Silvana, mi amor, ¿qué va a pasar? No sé, pero... Pero a mí me da miedo ¿Miedo? ¿Miedo de qué? No sé, de que... No sé... Pelé me asusta Silvana, vas a ver que mañana, cuando vayas al ensayo, va a estar todo bien Y no va a haber nada por qué preocuparse No, no, no creo, no creo Para mí que la línea vino a ser algo, algo más de todo lo que nosotros pensamos ¿Algo como qué? No sé, no sé, pero hay algo acá que me lo dice Silvana, mi amor ¿Puedes dejar de darte máquinas sin saber? Silvana, mirá No me preguntes ni cómo, ni por qué, ni cuándo Pero algo me dice que las cosas ya no son como antes Recibí tu llamada, ¿pasa algo? Sí Quería avisarte que por ahora te quedes quieto ¿Con qué? Con María No vayas a la casa, no la llames ni nada ¿Por? Porque dado como están las cosas, lo mejor es que se quede tranquila ¿Querés que me borre? No Hasta que esto esté definido Vos y yo nos tenemos que mantener al margen Porque si damos un paso en falso, todo se arruina Mariana se tiene que ir de su casa, pero sola ¿Por? Porque si nosotros hacemos un movimiento, ¿se nos van a venir encima a nosotros? ¿La vas a dejar en van? No, de ninguna manera Pero es ella la que se tiene que ir Nosotros no la podemos ayudar ¿Por qué? Porque no quiero que se meta el marido de su madre Guillermo Sí, porque ese tipo es un jodido, ¿me entendés? Y es capaz de perjudicarnos a mí Y a vos Entonces, lo mejor que podemos hacer Es esperar ¿Y si Mariana no puede? Ay, Martín, Martín ¿Vos me conocés a mí? Bueno, yo ya hablé con Mariana Mariana se va a poder ir Pues confía en lo que yo te digo Ella se va a ir Pero sola ¿De acuerdo? Ahí está Tomo ¿Estás mejor? Sí Mira, eso es tarado Tendría que haber llamado al médico Te desmayaste Alejandro No te voy a dar más goles No, ya se me está pasando Sí, sí, sí Alejandro Dejate de favor ¿Quién es? Luego, Víctor, no llamo ¿De nada de Víctor? Me va a llamar a tu viejo Luego, Melo Soy viejo Por favor Mira, no estoy sin permisión De pedirme nada Ahora mando yo Hola, Guillermo Abre, Víctor Sí, ¿qué pasa ahora? Discúlpame Pero hable Pero hable Víctor Ale está mal ¿Cómo mal? Sí, Guillermo Lo cagaron a trompadas Te echo bolsa No sé qué hacer Voy para allá ¿Qué? Alejandro ¿Cómo que lo voy a hacer? ¿Cómo que lo golpearon? ¿Pero qué les pasó? Lo golpearon, mi vida Lo golpearon ¿Qué tío? ¿Cómo está? Eso es lo que quiero saber ¿Qué pasa entonces? ¿Y él es mi hijo? No, sí, ya sé Lo que pasa es que quedarme yo sola con todo esto Lo siento, pero no me puedo partir en dos Pero es que no sé qué hacer No sé cómo parar esta locura Cómo puedas, Lili Lo único No la dejes salir para nada de ahí ¿Entendiste? Para nada Chao ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo hasta ahora? ¿Eh? ¿Qué? Vos seguís con eso Totalmente importa lo que te dije, ¿no? Lo que me dijiste es un disparate Claro Fue que a vos te viene bien ¿Pero qué te hablás, Karen? Mirá, mamá Yo sé que en el fondo Pensás que es una suerte Que Martín se casé con Mariana Así no logro más O te crees que no lo sé Pero no seas ridícula ¿Ridícula? Mamá Ahora no me vas a negar Que a vos toda esta historia te encanta Claro No sacás a Martín de mi vida Sin ningún esfuerzo Confesá que te conviene A mí no me conviene Ni deja de convenirme Bueno, entonces dame bola No sé, decime algo ¿Querés que te dé mi opinión? A mí me parece que esta historia La inventó Mariana No, mamá Te digo que no Se la pasaron todo el día Vendo de lo mismo En los recreos En las horas de clase Es cierto Por favor, Karen Vos no le crees, ¿no? Pero no es que no te crea Es que pensás poquitito Con la cabeza No con la bronca ¿Cómo pensás que Martín Se va a casar con esa chica? Porque la quiere Pero yo no hablaba de eso Pero esto no tiene sentido Es una locura Que no tiene dónde sostenerse Bueno, sin embargo Mariana dijo que ya estaba O sea, Mariana puede decir Muchas cosas Después lo que pase Son otras cosas ¿Y qué puede pasar? Y bueno que necesita Una autorización para casarse Y bueno, ¿qué problema hay? Pero mucho Ningún padre con sentido común Va a probar semejante locura Hay que ver Ay, Karen Dejate de ver fantasmas Donde no hay Pensá que esta locura No la va a probar nadie Ni siquiera Rodolfo Contéstame ¿Vos pensás que a Rodolfo Se le va a prohibir? Se prohibieron salir, ¿entendés? Estoy acá encerrada en mi cuarto No puedo hacer nada Tranquilízate, Mariana Y espera un poco ¿Qué querés que esperes? ¿Qué querés que esperes? ¿Que me encierren en un colegio de pupila? ¿Vos no sabés cómo son? ¿No sabés las cosas que me dijeron? Mira, me amenazaron con pegarme Sí, sí, sí Ya te entendí Pero vos dejá que entre tu viejo Y ya vamos a solucionar el asunto ¿Cómo, cómo? Si no puedo asomar la cabeza ni al pasillo Pará, dejá de darte máquina y esperá ¿Qué tengo que esperar? A ver, ¿qué tengo que esperar si no tengo salida? No voy a poder salir nunca de acá, Martín ¿Entendés? Y no los aguanto más Los odio Mariana, tranquilízate un poco y escuchame Jalú, vos sabrás total y estás afuera Pero yo... Escuchame, yo no te voy a dejar en banda Y como sea Entre tu viejo y yo te vamos a sacar Te lo prometo No, no se puede Pará, pará Si yo te digo que nosotros nos vamos a hacer cargos Es así Tenés confianza Aguantá Que solos o con la policía Te vamos a sacar de tu casa Te lo prometo Toco, mirá Mirá cómo lo dejaron Lo estropearon Tendremos que reventar al tipo ese ¿Qué reventar? Hay que matarlo al chavo De la cargando y destruirlo Bruno, basta A ver, Ale, ponerte esto No, pará, pará Ya sé que duele, Ale Pero si no te pones hielo Mañana vas a parecer un monstruo Yo no entiendo como hay gente Que puede hacer esto, loco Y seguirlo matan Tienes por la vida, ¿no? Visto, tenemos que hacerlo nosotros Sí, pero ¿qué? Y era, mataron los dos, loco Lo agarramos y lo matamos al chavo No, no es que tiene un chumbo ¿Qué importa el chumbo? Lo que es el buen macho Es el chumbo Yo quiero el frente a frente al tipo No lo voy a defender Pero tanto grito y tanto movimiento No le hace bien a él, ¿sabes? ¿Sabes? ¿Sabes cómo me muevo tanto? Pues yo no quiero ir ahora mismo A romperle todos los huesos Bueno, movete y ayudame a levantarlo, dale Bueno, pará, si no se puede ni sentar Bueno, pero ayudame, dale No, pará, pará, pará No puedo ser Un esfuerzo, vas a ir, dale ¿Por qué no lo dejan acostar? Le tengo a poner la crema Por los boletones que tiene en el cuerpo A ver, Ale No, 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 no lo guardo